Bueno, pues las 12 y 10 minutos de la noche, ya decíamos hoy al inicio del programa que vamos a tocar un tema muy interesante, como son esas, como decirlo, actividades extraescolares, ¿no?, de los equipos de fútbol. Que las tienen, que las tienen. Hace años era poco menos que imposible visitar un estadio de fútbol, eso era nada más que los partidos de fútbol, los días que había partido y tal, pero de buenas a primeras, pues los equipos empiezan a darse cuenta de que se pueden explotar las instalaciones del club, para que la gente las visite, la sala de trofeos, ¿qué os parece esto, Osele? Uno de los proyectos, cuando la van la gente a Madrid ahora mismo, es visitar el Prado, la Cibeli y el Santiago Bernabéu, que eso está dentro de la... El Vicente Carderón, no. Dicen que en Cataluña, por ejemplo, el museo más visitado es el del Barcelona. Sí, sí. Pero hoy en día... A mí me parece una barbaridad, ¿no?, estando el Museo Thyssen, estando Madrid... Es una barbaridad, pero verdad. Y un sitio... Pero el fútbol es así, Antonio, pero vamos a ver, fútbol te tira mucho, la gente es así. Sí, antes se podía visitar, recuerdo los... Salas de trofeos de los equipos, pero lo que es visita guiada, lo que es los vestuarios, duchas... Salas de prensa, salida del terreno de juego, eso de unos años acá es cuando se ha puesto de moda. Los interiores, ¿no? Los interiores más juntos. Es que no me quiero meter mucho en el territorio comanche de la leña, ¿no?, pero eso que dice Víctor es una barbaridad, que los equipos andaluces no sepamos aprovecharlo. Ahora el Sevilla le está sacando algo de puntita con el... Pero claro, tiene que llegar a un centenario, ¿eh? A los cien años. Pero en fin, hablaremos de esto algún día también. Ya tenemos otro tema ahí para discutir. Claro, sí. Por ahí lo ven mucho. Todos los días discutiendo. Que por aquí... Bueno, pues... Cinco euros, vale, vale. Usted perdone, dos, ¿eh? Bueno, cinco euros, ¿dónde? En Noca, ¿no? En Noca, yo no creo que valga. Los tours de por ahí suelen valer de... ¿Pinta perdida? ¿Tres euros? Tres mil pelas. ¿Qué está diciendo? Cantidad de veces acierta. Tres mil pelas por persona, ¿eh? Que alguien nos lo cuente en el foro, si alguien haya estado en el... Por favor, contadnos cuánto vale la entrada. ¿Cuánto vale entrar en el museo del barça? ¿Cuánto vale un tour en el museo del barça? Como mínimo diez euros, ¿eh? Sí, no es solamente... Ya no solamente son los museos. Ya es que, por ejemplo, tú entras a los campos de fútbol, ves el vestuario del equipo. Te compra la camiseta. Saltas al terreno de juegos. En Noca, en el césped delante de la Garena, pues te hace un tío una foto y tú vas a decir que no, que no la quieres, pues te la llevas con un recuerdo original del campo del Chelsea, del campo del Liverpool y, bueno, son recuerdos que... ¿Te puedes duchar de todos los vestuarios? No, 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 no. No te refleto. Dentro de poco van a tener que estar los futbolistas también, para que los ve... Te puedo lavar los pies. Este es lo que me gusta. Ese es de Benny Hill. ¿De Benny Hill? Ah, es verdad. Cuando le daba los catecitos viejos en la caseta. Por cierto, saludamos a Javier Reyes, que ha caído en un acto de servicio. Comenzó la realización de este programa y ha caído como lo grande. Con las botas puestas. El que ha llegado es más grande todavía. Sí. Manolo Hernández. Hernández, señores. Pero, pero... El gran Hernández. Porque aquí en Canal Sur tenemos como Tintín, Hernández y Fernández. ¿Te acordáis de los dos famosos gemelos eso? Pues tenemos Manolo Hernández y Manolo Fernández. A ver si se nota el cambio, hombre. Vamos a ver, vamos a ver. El salto de calidad como es. Vamos a enteraros de cuán importante es la imagen del marketing en los equipos de fútbol y para eso tenemos a un hombre que sabe muchísimo de imagen. ¿Qué más sabe? Es ahora mismo la cara más conocida de Antena 3 Televisión. Nos estamos refiriendo a Matías Pratt. Matías, buenas noches. Sí, qué tal, qué tal. Muy buenas noches. En estos momentos me disponía a comerme dos huevos fritos con patatas, que es mi comida preferida. Te has asustado, Matías, porque está Eñaki y Gabilondo. Sí, 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 apretando fuerte. Apretando con la competencia. Está apretando, pero yo siempre estoy ahí. Muy bien. Claro que sí, sí. Matías, queremos preguntarte. Tú conoces ya las visitas a los distintos estadios de fútbol de algunos grandes del mundo, del mundo del balonquí. ¿Para ti es tan importante esto del marketing? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. He dicho, compañero, que es importante el marketing. ¿Por qué? Hace falta como peluca un calvo. En un mundo en el que vivimos lleno de competencias, la imagen lo es todo. Quien no sale no vende, quien se mueve no sale en la foto. Una imagen vale más que mil palabras, por eso los chinos llevan cámaras de foto. No solo de pan duro vive el pato. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Bueno, algunos lo hizo más a semejanza que a otros. Pero bueno, ¿para ti qué es lo que pretenden y buscan los equipos con esto de explotar las visitas guiadas por los estadios? Hombre, las posibilidades del marketing en la imagen son inimaginables. Mira, según la última ciberencuesta, el éxito de los clubes y sociedades anónimas de fútbol reside en su marketing y en el aprovechamiento inteligente de sus propios recursos. Todo ello hay que tenerlo muy en cuenta. En cuenta naranja, la única que ofrece un mejor interés nominal de 0,4% de acidez y un 0% de alcohol. Sin el Uribor, ni edulcorantes, ni colorantes, ni conservantes, ni humectantes, ni gelificantes. Tú no lo sabes, Matías, eres... Matías, oye, tú que resides ahí en Madrid, ¿tú has visitado, has hecho el tour del Bernabéu alguna vez? Pues no, una vez estuve a punto, pero me llamaron para hacer un avance informativo. Bueno, pues... Exactamente. ¿Y cuánto avanzaste? ¿Cuántos metros? Pues cuando nació el gorila bebé blanco, no me acuerdo, ese que estaba en el Tour de Barcelona. Copito, ¿no? Copito de nieve. Copito de nieve, exactamente. Ya, ya, ya. Que ya dijimos aquí... Blanco blanco como Blanca Fernández Ochoa, cuando ganó aquel slank... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, claro? Que el hermano de Copito juega en el Madrid, ¿no? El slank es de otra cosa. Bueno, pues vamos a ver. Quédate con nosotros, Matías. Yo recuerdo cuando Arancha... Yo estaba variando, ¿no? Si recuerda, recuerda brevemente. Aquella bola entró, aquella bola de Arancha. Entró, ¿no? No, no, yo recuerdo cuando Arancha ganó a Roland Garros. Ah, bueno. Vamos con él. Bueno, pues... Gana Arancha Sánchez Bicario a Roland Garros. Campeón Arancha Sánchez Bicario. Qué importante victoria de Arancha para el deporte español. Estamos en Televisión Española. Ahora no estamos hablando de tenis, Matías. Ahora vamos a hablar de los casos. Y Andrés Gimeno, ¿cómo ha sido el tanto? Sí, bueno, se ha jugado muy bien. Arancha ha jugado muy bien. Ha sido un partido muy importante y... Es que ha jugado bien la bola. ¿Tú estás siempre con Andrés Gimeno, Matías? Sí, no. Viene conmigo muchas veces y sigue. Lo quiero meter de comentarista de las noticias de Antena 3. Y vamos a ver si aunque sea lo hacemos de colaborador. Por facturas. Bueno, pues... Como más de 9 y 4. Por facturas a 90. Porque 100 kilómetros está prohibido. ¿Qué hablas de Gimeno? Ya estoy dependiendo de hacer facturas, como haganse antes de yo. Sí. Y voy a subir a la red para hacer la factura. Bueno, quedarnos con nosotros. Nosotros luego volvemos porque vamos a explicar cómo deciden los equipos explotar estas posibilidades económicas. Saludamos a esta hora de la noche y a las 12 y 18 a Florentino Pérez, presidente de Real Madrid. Señor Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Queremos que nos explique, ya que ustedes creo que fueron los pioneros en poner en marcha esto en España, ¿por qué decidieron, cuándo y por qué deciden crear esto del Tour del Bernabéu? Bueno, el Madrid, el Madrid es una entidad plural y polivalente, símbolo de grandeza futbolística. Se está emocionando con el himno. Me estoy subiendo, me estoy viniendo arriba, con pitina. El Madrid, como sepáis, emblema de superación deportiva, una política ultra-barquetinizada. El Madrid, elogiado mejor club del mundo por la FIFA, la Fofi, la Fafi, la Fofa y la Api, Api Jiménez. Y déjenme y permítanme que les diga que por su estructura multipural y enormemente singular, hoy en día el Madrid confiere autenticidad merengue a este emporio de la castellana, un paseo de la castellana que existe gracias al Madrid, su ideología ganadora, su filosofía, de reto tras reto, el querer de superación de un club, como el Madrid, envía del sector futbolístico mundial, y es por ello que siempre hemos tenido a jugadores históricamente reconocidos como galácticos, aparte de los actuales, que no recuerda a Villarroya, a Spacit, a Secretario, a Iván Rocha, y un sinfín de nombres que Pitina me está aportando en una chuleta. Estaríamos aquí recitando reciolas, ya que a veces, con tanto crack, es más pedido que el algarrobo en el sala de hombre, pero si hay un crack, el más grande, ese es sin duda Alfredo Villestéfano, que es el que va a tener el honor, como presidente de honor, del Madrid, de presentarles lo que es este gran tour que hemos montado, aquí está acompañado de unos turistas japoneses, que han venido invitados especialmente por el Madrid. ¿Don Alfredo Villestéfano es el guía del tour? Sí, más o menos es el guía, ¿no? Qué lujo, ¿no? Sí, está aquí con nosotros, y ya, si quieres, doy paso. Antes que nada, ¿cuánto vale este tour del Bernabéu, señor Ompérez? Esto es incalculable. No, 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 incalculable, pero ¿en cuánto lo han calculado? Derechos simbólicos, 50 euros. ¿Cuánto hay que apoquinar? Pues es bichado a secretario, que es nuestro contable, y el incalcuo es de 30 euros. 30 euros. Precio simbólico, ¿no? Precio bólico, popular, como el Madrid, y yo creo que es un precio de todos los bolsillos, y aquí están todos los japoneses que han sido estimados por el Madrid. El tour termina en el año 2003, ¿no? Porque como en los últimos dos años no han ganado nada. Hombre, pero esto es un tour por las instalaciones, por las instalaciones. Pero un repaso de la historia también. Señor Fernández, déjenme que en Madrid quizás no gane títulos ahora, pero gana grandeza, gana popularidad, gana un emblema diario, un saber estar, una globalización, marketing. Bueno, pues ponemos a empezar con ese tour, señor Florentino Pérez. Nos ponemos en manos de Alfredo Estefano y le dejamos que haga su misión con ese grupo de 30 o 40 japoneses que están acudiendo en estos momentos a visitar el Santiago Bernabéu. Pues sí, es todo vuestro. Vamos a ver. Buenas tardes, claro. Buenas tardes, señor Alfredo. Hola, ¿qué pasa? Me habéis cogido prácticamente a punto de... No le molestamos, solamente hemos metido un micrófono... A él nada más que le molesta a Guti. Pero es para ponerle sonido. Usted haga su trabajo que nosotros le escuchamos. Bueno, pues antes de empezar, chiquito, vamos, los móviles los apagamos, claro, los ciemen, que son los patrocinadores del Real Madrid. Los ciemen están permitidos. Las prendas azules y granas, dejarlas, por favor, en la papelera. Las camaritas están permitidas. Siempre y cuando no se utilice flash. Si alguno, durante el trayecto, tiene ganas de hacer pipí, se va de vareta, o quiere echar un saco de dormir, se levante la mano y yo no llico el camino más corto, ¿no? Nada de cigarrito, ni blanco, ni negro, ni de la risa, ni tonterías hispanoárabes, nada de comer chicle, ni de hacer pompitas, ¿no? Aún se verán las normas, pero... Ah, y la gente que tenga problemas de corazón, que no entre en la zona de tofeo, porque la impresión puede ser grande, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Nos encontramos, queridos chinitos, en la puerta, en la puerta principal, y vamos dirigiendo primero hacia los vestuarios. Vestuarios, primero los que visitan. Mire, estos que ven aquí, es... Eh, 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 eh... Coño, ¿qué va a estar? Es el vestuario del Madrid. Esto es el vestuario del Madrid. Eh, chinito, ¿te gusta el chinito? Bueno, mira, estas son las taquillas de los jugadores. Cada una, como veis, posee una combinación electrónica, personal e intangible, ¿eh? Como podéis ver aquí, ¿eh? Más esa. Esto es por motivo de seguridad. Y como podéis ver, cada una de ellas tiene vuestros nombres de jugador. ¿Veis? Por ejemplo, esta es la de Cine de Lines y Nave. ¿Veis? Esta es la de Paquito Pabón. Aquí está la de Roberto Carlos. Aquí está la del tubo Ronaldo. Esta pequeñita es la del morenito Robiño. Y estas dos... Estas dos son las de Don Niñato. Estas dos son las de Raúl, que me está quitando todos los récords. Y esta otra es la del Niño Gutiérrez, que me está echando cojones y se la tengo guardada. Esto es puntal por ahí. Así que ahora que no me ven por el tiro, estas dos las voy a dejar abiertas para que cojáis lo que queráis. Llevárselo. Llevárselo todo. Vaya... Vaya jugada. Vaya guía. Destrojársela. Destrojársela. Ha dejado abiertas... Esto es mierda. Este Niñato ahí. No está resentido, ¿eh? Todo lo que tengas, se lo quitáis. Ha dejado abiertas las taquillas de Guti y de Raúl, para que vayan los chinos, lo que quieran. Los chinitos, manga. Llegate la mochila. Vaya. Como un quitando al robo. A esta otra le llamamos nosotros la taquilla redundante, porque es la casilla del casilla. ¿Eh? Échale foto ahí. Nipón. Nipón. Vaya. Voy a abrir una para que se vea cómo ha cambiado todo, porque antes, en mi tiempo, en mi taquilla no había nada más que el linimento del tío del bigote, espuma de afeitar y la brocha, la colonia de esta de Ballondandi, estaba la loción de abrótano macho, brillantina, aunque yo la usaba poco por razones de la calva, ¿no? Y ahora vean, por ejemplo, la de Beca. Fíjense qué mariconada, sombra de ojo. El tío bastante de Maga de Tache. Limita de uña de Cristian Dior. Macarilla facial de un bote de pepino. Miren, un bote de tinte de mecha, para mecha, dos diademas y varias mariconadas más. Como veis, este cubo no lo jugó que era. Esto no sé si será ilegal, porque está abriendo la taquilla de los padres de Madrid y a Raúl y a Guti le han mangado a los chinos lo que tenían. El chino, enfrente de la taquilla, podéis ver el jacuzzi, que se lleva siempre con agua de manantial de Navaserrana, que por medio de un termostato, siempre está a 28 grados de temperatura. Y si os fijáis bien, aquí en la tercera lucha, que era la que usaba Macarrede, si os podéis fijar, acercarse por aquí, chiquito, mira, se ve un descontrol a media altura. Esto era un día que Claudio Macarrede se estaba duchando y se giró bruscamente a coger el champú a huevo y dejó su firma en el azulejo. Una picadura. Hasta el momento no ha habido... Una picada, una picada. No ha habido alijatador que lo pueda ver. Normalmente, normalmente los días de partido hay un mayordomo en cada taquilla, que es el que ayuda a los muchachos a vestirse y a vestirse. Qué lucho. ¿Qué es Madrid? Vamos a pasar por aquí. Le ponen el batín. Chinita. ¿Toman en vestuario? ¿Y a ver dónde van ahora? A ver. A ver, termina, chinita. Luego te voy a poner mirando... Te voy a poner mirando para el cadenero. Vamos. Aprovecha todas las ocasiones. Vamos a pasar ahora a través del túnel del vestuario a la zona del terreno de fuego. Síganme por este túnel de 20 metros de largo que fue construido por el mismo que hizo el metro. Y esto que ustedes van a pisar ahora mismo es el césped. Lo encontramos en el césped. El famoso césped del Bernabéu. El de miel esférico. Donde han jugado la más prestigiosa estrella del fútbol mundial, como Afrovia y Estefano. Aquí, aquí. Foto aquí. Foto aquí. Ahí, ahí, mira. Aquí, con la chinita. Ahí. ¿Eh? 22. Conocido como la Zatarrubia, que es como... Me conocía. Y ya, a gran distancia, pues... Paquito Gento. Pirri, que ahora pone inyecciones. Y bueno, la hierba se mima hasta tal punto que la corta diario un oso barbero madrileño. Que es el barbenillo de la papié. Que a diario corta el césped a navaja, hoja por hoja y diente por diente, ¿no? Los filos del césped lo recorta con el cortapatilla. Y una vez a la semana viene el padre Mundina y lo riega con agua bendita. ¿Eh? Es un dato importante. El padre Mundina, que así crece como crece. Para lo por ahí. Se va en un dinero, ¿eh? Las redes que ustedes están viendo de la portería, las ha diseñado el mismo Spiderman. Y las líneas, las líneas del campo las pintó el célebre Velázquez. Velázquez, ¿no? Durante su estancia en la villa de Cortes. Tienen años ya las líneas. ¿Eh? Los banderiles, que ustedes ven, son de Giorgio Armani. Un banderil. Y los banquillos tienen asientos tapizados en piel de oso pardo madroñero. Con calefacción personalizada y ayuda. Por si hubiera un pelotazo. Claro, verdad. Qué lujo. Qué lujo, tío. Ahora nos dirigimos a la sala. A la sala de prensa. Por favor. Venga, que ningún chino se quede atrás, ¿eh? Venga, vamos todos juntitos. Que si me quedan todos iguales. Venga. Esta es la sala de prensa. Con capacidad para 1.500 personas. Qué barbaridad. Donde los jugadores y técnicos de nuestro club atienden a la canalla por los partidos. Una canalla a la canalla. También cuando se presenta a un futbolista, pues, con Florentino, yo con el batón, le doy la camiseta a los jugadores para ser presentados. En este tour hemos previsto que esté Emilio Butragueño, otra insignia, pero no tanto como yo, del Madrid, para hacer una demostración in situ. Qué horror. Butragueño va a hacer una demostración en la sala de prensa. Si alguno de ustedes quiere hacerle una pregunta a Emilio para comprobar la calidad y el sonido cuadrafónico de esta sala, puede hacerla ahora. A ver, tú, o tú, este no, el que está al lado. Tú, este, que está al medio de mío. Venga, haz una pregunta. Bueno, este mundo está lleno de ruindad, rebosa de su orden teológico, y entre el cúmulo de incoherencias, con que se premia al azar chapucero y siga el esfuerzo, y el mérito quisiera destacar hoy un espectáculo que me pone los nervios por lo ferma y lo crónico, de su reiteración. Pongo usted la caja tonta, sección documentales, y enseguida tendrá al oso patoso, sin licencia, sin equipo, sin fair play, a manotazo limpio. Hay dos chinos que están ya cambiando de ruido. Dejando Alaska sin salmones. Mal grano, Butragueño. Bueno, 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 vamos a ir cortando, Julio, vamos a ir cortando, porque... Sí, porque esto no llega, aguante. Semasa tarde, he quedado con la chinita, y hay dos tandas más de chino. A ver, a ver, mucha la cosa. Y estos clubes no me lo pagan como la esta, así que vamos a dejarlo de mamoneo. Bueno. Nos vamos, chinitos, a la sala, a la sala de trofeo. Por fin estamos en la sala de trofeo, y esta es, señores, la joya de la corona. Como el sindicato de la mujer cuando llegamos, con nueve copas de Europa, de las cuales yo gané las cinco primeras. Ojo, las cinco primeras. Mira, estas que se ven aquí, en blanco y negro, son las que yo gané. Las cinco en blanco y negro son hombres de este fondo. Las que están en color son de otra época. Es necesario haber visto antes barricésamo, para aprender a contar bien hasta nueve. ¿Eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, que son estas. Seis, seis, ocho. Y esta, 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 hasta nueve. ¿Vale, chinitos? Como podéis comprobar, las cinco primeras, como he dicho, son en color. Y no, en blanco y negro, como decían las malas lenguas de algún, de algún falicero. Entre las piezas más destacadas de este pequeño museo, están las copas intercontinentales. Las de la UEFA. Aquí vemos unas calzonas con un palomino de amancio. Marrón oscuro. Con nicotina. Como hemos visto, tenemos unas espinilleras de mármol, de Goyo Benito. Este es el primer pelo que se le cayó a Gravensen. Este es el libro de familia de los, de los Anchis. Padre e hijo. Güey. Un disco de fundador de María Hostig. Con Soco, tocando la batería. Este es un autógrafo del Caudillo. Que no es el hijo de Macleles. Esta es una estampa de la primera comunión de Paul Reiner. Que hizo la serie de la saga esa, o la familia. Que eran todos así, por los pelos alazos. Y aquí en esta foto está Manolete. Rita Hayworth. Marlo Caracol. Con Bologni. En España. Busca. Y dirí. Que bueno. Oye. Y aquí, señores y señores, finaliza nuestro tour de la VEU. Y ahora pasarán antes de, antes de la salida por la tienda oficial. Donde ustedes podrán retratarse. Y no estoy hablando de fotos, precisamente. Y gastarse los bienes y los currieles, compramos los chanditas, las camisetas, los baloncitos, los postes firmaditos, y las tapitas de los muchachos. Vaya pinza. Porque vamos a gastarnos la paguita, ¿no, chinito? Venga, ahí pasando. Y acaba de realizar este tour del Benavéu. Y tú, chinita, no te me escape que me queda con tu cara. ¿Os parece excesivo 30 euros por ver todo esto? ¿O ves bien? Yo veo bien. Yo veo un precio razonable. Yo veo más. Son muchas cosas. Al cambio del yen que está por las novedades. Para los chinos, 90 euros son... ¿5.000 pelas? 5.000 pelas está bien. Pero se salta al terreno de juego, se ve el vestuario de Madrid. Hay gran oferta especial para colegios y esas cosas. ¿Y sal Santiago Bernabéu, Víctor? Sí. Los cartoncillos de mansión. Pero, claro, las cosas las que hay que ver. O las gordas, ¿eh? 30 euros. Y que sea el propio don Alfredo el que te guíe. Pero bueno, ese lujo que rodea el Madrid, eso ha dicho esos vestuarios, esos jacuzzis. Me parece excesivo el precio. Sí, ¿no? ¿Te parece excesivo o bien? No, no, bien, 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 bien. Ah, ¿te parece bien? Sí, pero ya. Bueno, pues vamos a ir al segundo tour a ver cómo está la cosa. Luego iremos a hacer un zapping para ver cómo está el programa de JJ Santos. Ah, muy bien. Sí, sí, pero volveremos luego en un ratito. Pero hoy se ha presentado otro tour, otro de los equipos que se ha sumado a estas visitas guiadas, que es el Cádiz. ¿Qué me dice? Sí, señor. El tour del Carranza. Sorprendente, ¿eh? El tour del Carranza. Bueno, no se había podido visitar nunca, pero ya con todas las reformas y tal. Sí, y el Cádiz se pone al día también, ¿no? Sí, sí, sí. Desde que ha vuelto a primera las cosas están marchando bien, ¿eh? En todos los aspectos. Sí, sí. Saludamos a esta hora a Antonio Muñoz, presidente del Cádiz. Buenas noches, Antonio. Sí, sí. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Bueno, vamos a ver. ¿A qué obedece esto de...? ¿Por qué se suma el Cádiz al resto de equipos que hacen visitas guiadas por sus instalaciones? Hombre, como el Cádiz se va consolidando en la primera división y por la gran simpatía que despertamos, que está el equipo amarillo en toda España, pues yo he diseñado, junto a Pepe Mata, el tour del Carranza. ¿Cuánto cuesta? El de Madrid me costaba 6 euros. ¿Cuánto cuesta este tour por el Carranza? 6 euros. 6 euros. Mucho más barato. 6 euros con derecho a un montadito en la escadita. O si lo prefieren, un cortado con una madadena en el Bargol. Un fondo norte. Y el derecho es el que está en el fondo norte. Y usted es el que guía el tour, ¿no? Yo, yo. Hemos decidido Pepe Mata y yo. Y yo, el que llegue a los aficionados, a ver el coliseo de... Ya hay gente también esperando hasta ahora y va a empezar el tour ahora mismo, ¿no? Sí, cuando queráis. Vamos a escucharlo también. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo queráis podemos empezar el tour? Pues vamos a escuchar ese tour del Carranza. Venga. Con Antonio Muñoz como guía. Señores, bueno, recibí bienvenida a la receta de plata, a su campo, el Carranza. Antes que nada, señores, antes que nada, vamos a ver, visitar el... Perdón, que me pongo un poco nervioso, señores. Tranquilo. Vamos a ver el vestuario del Cádiz. El vestuario del Cádiz, ¿no? No hay problema con los cigarritos. Pueden hacer todas las fotos que quieran y efectuar llamadas con los móviles, si quieren. A ver, vamos a pasar al vestuario del Cádiz. Como veréis, como estáis viendo, no hay guardarropa para los jugadores porque... No hay guardarropa porque el Cádiz es un club humilde. Y el club, en su lugar, ha puesto dos parabólicas del Canal Central Digital y el que quiera una taquilla por la compra. Que bueno, que bueno, que bueno, que no, que no, después de esta modalidad dispone de, 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 de una arcayata con una bolsa del Coviran. en la que viene su nombre puesto aquí, o sea, aquí como tenemos aquí un ejemplo, Oli en esta bolsa de COVID-19 Oli, aquí Raúl López sí, Pavón aquí, ¿lo ves? esta tiene un pepe, Pepe Mata, esta tiene un boquete vamos a ver cómo me he puesto arroturador, potombo, como pueden ver arrotador potombo de los gordos aquí, aquí, aquí aquí, en esta bolsa de COVID-19, puede guardar su pertenencia durante la disputa del encuentro un poco más modesto que el del Madrid sí, pero bueno, seguimos aquí, aquí, aquí quería traerle ellos el lebrillo de zinc que estáis viendo ahí en mitad del vestuario son los jacuzzi le explico le explico, sí señora, no ponga esa cara de sorpresa el jacuzzi porque llenamos el lebrillo de zinc con casera blanca calentita recalentada por Juanito Marchante que la mete en la mete la mete en en el microondas antes del baño en el descanso y también le echamos un un solito de mito para que haga pompita para que haga pepe apunta mata apunta el segundo escalón hay que sale y mezcla mezcla por favor aconsejamos también a los visitantes que se vayan remangando los pantalones porque hay un salidero de agua que todavía los fontaneros no 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 han dado no han dado con él porque se ha roto un bajante esta mañana mismo así que por favor si si montes una pinza pepe mata me da una pinza de ese señor estamos 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 ahora en el famoso césped de cabanza que es una mezcla una mezcla herbacea ¿ve? compuesta de semillas de arpiche para los borriones vinagreta de la vía del tren vinagreta y raíces de gramón de ahí el nombre original del estadio estadio gramón de cabrazo con el paso de los años se le cayó la G por 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 la característica de la ciudad de Cádiz al tener la mar al tener la mar tan cerca al tener la mar tan cerca el césped aguanta poco y se cae más que el césped y el bernáu tienen muchas carvas como pueden ver mira las carvas una, dos, tres para las carvas le le estamos poniendo peluquina de césped que lo traen especialmente de coní de coní mira peluquina de coní ahí para césped pueden verlo si quieren y aquí 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 vemos a la famosa visera que tiene que avanzar que aunque ahí hay que aunque que aunque caen algunas goteras es preciosa y ahora le estamos montando masillas para el próximo partido que vamos a hacer con el Valencia increíble aquí aquí donde ustedes están ahora pisando la 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 había un había un foso que circundaba el campo si es verdad que lo lo repellamos y lo soterramos tan rápido que que algunos domingo se escuchan voces de ultratumba posiblemente de algún recoger pelota de hace un tiempo cosas que dicen kikillo carajo déjase de calzondeo sacarme de aquí o como barcadi también hay otra dice no me espere para almorzar este tipo de frases se escuchan domingo a domingo aquí 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 en carrasa a ver seguimos aquí a continuación vamos a la sala de prensa a ver manolo pepe mátame ábreme 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 vamos a esperar que salga la limpiadora para poder entre nosotros eh pues podemos podemos ya marí marí sí no te preocupes que nos pisamos vamos a coger por aquí por encima del banquillo bueno esta es la sala la las las esta es la parte de prensa tiene una capacidad para 40 personas de momento hay silla de tijeras que la compramos a buen precio cuando cerró el cine caleta lo que pasa es que alguna trae cicle pegado y cuesta abrirla se llevan 70 y es una sala de prensa con un sonido completamente natural tenemos dos micrófonos que se dejó olvidado un carnaval la tartana de la Tere y un inalámbrico de hamburguesería uranga lo hemos aprovechado para ponerlo para sonorizar la sala otro atento a esto otro de los iconos del estadio es este bordillo saliente donde miradlo este bordillo donde 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 Carmelo que es Mago de la Bahía se dio en el todillo y se hizo un cardenal si queréis podéis fotografiarlo el cardenal el cardenal el bordillo y vamos ya venga vamos a pasar ya a la sala de trofeos si no le importa por aquí esta es la sala de trofeos donde podéis ver dos o tres trofeos carranza varios trofeos de la urta una copa de rey que es un catavino de ciclana que le dimos a su maestad un día que vino aquí dos trofeos del puerto el trofeo Samora de Armando del año pasado una placa desde la peña gaviota cuando sacó la comparsa el muelle y ya lo que es parte del museo pues podéis ver este butacón de sky que fue donde maico gonzález dio su primera cabeza de las tres cintas veintinueve que se le conocen por el cali aquí 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 hay aquí hay una bota con lunares y y tacón alto de lleguito de la margara esta es la la valleta con la que se sacaba brillo en el coco del chial mister prope antes del partido una calzona de galisteo una foto de guajosé afeitado está difícil encontrar el que haya visto a guajosé afeitado le doy bien duro ahora un balón firmado por mosquera y aquí un momentito abrimos ahora la joya de la corona a ver que es este fax del milán donde se solicitaba el trapazo de cico linares al milán ampliar las letras para que se vean donde ahí vean como pone aquí milano club quiere tener con nosotros con nosotros al chico linares por la cari por la cari por la cari y ahora podéis vamos a todo a la tienda del cádiz donde os va a atender personalmente Pepe Mata y podré comprar camiseta llavero con la cara de Pepe Mejía llavero con la cara de cosa cinta de vidrio de dos horas ¿cómo era ese último que es? cinta de vidrio de dos horas con ocasiones falladas por Borges no falló ninguna dos horas ¿no? seis cintos de cinco el único que marcó Loreto el que me acoblaba iba con un gorrioputa una foto de Luque marcando a Cruy y otra de Maradona echándole cojones a Paco Vaina un propio Carranza también tenemos y una postada de Carvallo tirando la falta ahí lo tenemos si lo si lo estimáis conveniente señores podéis dejarle la voluntad a María Carmela que es nuestra portera y así contribuiréis con el Cádiz una enormidad que ni ni se cree tú lo que puede colaborar a María Carmela muchas gracias señores me ha gustado este tour es más más humilde que el Madrid más cercano más cercano más de la gente más del pueblo claro es lo que lo que lo que pretendemos acercar el Cádiz al pueblo menos tontería democratizar el club señor Muñoz que media de visitante tienen ustedes diario bueno en el grupillo de hoy iban cuatro personas a seis euros son veinticuatro euros y hoy ha sido uno de los días que más abroísimos pero vamos a ver de los seis euros habría que descontar los costes de las magdalenas del del Vargol bueno sí mañana por mañana ajustamos cuentas con el Vargol o con las carritas y ya nos podemos quedar con unos diecisiete euros los niños pagan igual que los mayores diecisiete diecisiete euros libres porque pueden sacar pues de lujo también los mayores pues nada Antonio que haya mucha suerte con este tour del Carranza ya iremos ya iremos avanzando avanzadilla de las taquillazos que hagamos con el tour felicidades felicidades maravillosos los tours del Santiago Bernabéu y del Ramón de Carranza que buena idea que buenísima idea que dos estilos que sea el mismo presidente el que te haga el tour uno es la grandiosidad y el lujo del Madrid y otro pues es la policía el mismo presidente te lleva lo que no sé es cuántos tours de estos puede aguantar y Estefano si va en chinita siempre a lo mejor Estefano va por las mañanas y eso bueno pero no queremos cerrar la leña de hoy sin hacer nuestro particular zapping de toda la noche porque nos interesa saber que es lo que está haciendo J. Santos en su programa así que vamos a conectar con él porque hoy creo que tiene de nuevo a Tomás Guach que está y que Jorge D'Alessandro también está en el programa porque están ahí con el tema de Eslovaquia y tal vamos a escuchar el programa de J. J. Bueno compañeros señoras y señores algunos me imitan para ganar audiencia y esto se está convirtiendo en una cosa diaria pero vamos que no nos importa tenemos un momento una llamada de alguien que buenas noches jajaja muy buenas ¿qué tal? bueno pero ¿qué es? Eduardo Gil Eduardo Gil el programa de Donda Cero dinos ¿cómo te llamas? jaja me llamo Eduardo Gil jajaja ¿y cuál es el motivo de tu llamada? querido Eduardo jajaja jajaja quiero saber quiero hablar con vosotros porque ¿dónde puedo mandar dar el currículum? me gustaría colaborar con vosotros que fuerte chungui bueno estoy ya estoy ya Joaquín Areda no tienes que mandar bueno señoras y señores si quieren ganar la alambreta del lute la primera alambreta pueden mandar 55.000 millones de SMS con la palabra alambreta jajaja 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 tenemos a nuestro entrenador nuestro míster Jorge Garzando buenas noches saludo jajaja jajaja ¿qué puedes decir de mañana de los partidos de copa Jorge? bueno como te estaba diciendo antes en los anuncios que yo te estaba diciendo que al toque coro del lugar de España junto a la pirámide de la corona del semicírculo que por donde las cuatro bandas de la zona semicircular del segundo área es donde España tiene que acercar más con José María Torres o José María Reyes jugadores más expertos porque tú vas a dar cuenta de José María que no jugamos mucho en este partido dar de cuenta que los alobacos son un rival más directo que juegan menos por la utilizan menos la vertiginosidad del tercer segmento de Ruffini en el cuarto en el cuarto sector del semicírculo mira se lo escribo aquí ve entonces este sería José María Torres José María Raúl los pases del semicírculo apúntalo Joaquín Álvarez apúntalo 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 en mi melena esto es el mismo aquí el semicírculo la cuarta área de esta la pongo aquí son cuatro áreas una, dos, tres, cuatro y tendríamos que entrar por aquí José María Guti o José María en este caso José María Riega si no va a trabajar José María Riega tendríamos que entrar siempre el palo corto José María el palo corto la refresca del palo corto exactamente José María perdón Tomás Guas buenas noches hola chato hola chato que tal que no bueno pues esto es una cosa mira chato te voy a decir una cosa que el Barça que está bloqueando clarísimamente porque ya lo gana por cinco peros señores ya gana por uno o tres o sea que la gente ella mismo está pidiendo que vuelva a bancar y su libreta chato esto es una cosa queridos que vamos a la venta buenísimo bueno compañeros vamos a ver vamos a saludar a un hombre de la radio de toda la vida un hombre que lleva muchísimos años en la radio y que creo que va a inaugurar una nueva radio estamos hablando de Juan Manuel Gonzalo buenas noches Juan Manuel buenas noches vamos a inaugurar en África señoras y señores Radio Gacela de los Deportes y la noticia de hoy en Radio Gacela de los Deportes es que el Real Madrid ¿quién ha visto Livingstone? el Real Madrid es que estos papeles tienen polvo el Real Madrid ha fichado a Leo Benaker para las cuatro próximas temporadas es una primicia que nos han dado nuestros compañeros y me lo ha dado mi compañero de las trompetas gracias trompetero a ti tenemos esta noticia bueno pues creo que vamos a ir a unos minutos de publicidad hemos tenido esta noche a Jorge Alessandro en el palo corto repítelo por favor en el palo corto yo no voy a pasar la clave Jorge Alessandro ¿cómo deberías al primer toque? al toque corto porque al primer toque no se puede jugar el día de hoy el fútbol de hoy es un fútbol más de ataque más de profundidad no se puede jugar al primer toque jugar al palo corto siempre al palo corto Jorge María Jorge María Santos en estos momentos el pelotazo jugaría a la repesca tenemos aquí la audiencia y al primer toque estaría clasificado bueno pues vamos a aprovechar estos minutos de publicidad del programa de JJ Santos siempre es que nos gusta porque hay gente que dice oye que estará haciendo ahora fulano que estará haciendo mengano es un zapping hecho por el pelotazo con esta competencia nos tiramos de estar aquí 20 años ya llevamos 5 Víctor 20 años más bueno pues queridos peloteros faltan 4 minutos para llegar a la 1 de la madrugada hemos llegado al final de la leña